Viajes al sur del territorio boliviano, Potosí, Sucre y Tarija, continúan suspendidos a causa de los bloqueos por parte de movilizados del Comité Cívico Potosinista en su décimo tercer día. Nosotros se ha determinado suspender al sur del país por el bloqueo existente en la localidad de San Antonio antes de ingresar a la ciudad de Cochabamba desde el 10 de julio. Viernes 10 de julio se han suspendido las salidas directas al sur del país y eso implica naturalmente a la ciudad de Sucre, a Tarija, a Villazón, a Tupisa y a Tocha. Son en realidad 17 empresas que están siendo perjudicadas en su actividad que es de transporte interdepartamental. Sin embargo, en estos últimos días, buses interdepartamentales utilizaron rutas alternas para arribar a su destino. Sin duda, estas movilizaciones y bloqueos estarían afectando al menos a 17 empresas que realizan el servicio de transporte interdepartamental. Bueno, tenemos entendido que estaban realizando combinaciones a través de la ciudad de Cochabamba para ingresar por la carretera Santa Cruz hasta Episana, luego ingresar a Iquile, Puente Arce y así llegar a la ciudad de Sucre. Con relación a Ciatarija, vía Tupisa en este caso, se estaba tomando una ruta alterna por Uyuni. los señores de Tupisa, antes de que estos llegue a preparar y compartir Y ya después, pues, LS1-8, mañana el mal divertido. Gracias por ver el video